Lectura del Santo Evangelio según San Lucas Sucedió que mientras que Jesús estaba orando a solas, se hallaban con él los discípulos y les preguntó, ¿Quién dice la gente que soy yo? Ellos respondieron, unos que Juan el Bautista, otros que Elías, otros que un profeta de los antiguos había resucitado. Les dijo, ¿Y vosotros, quién decís que soy yo? Pedro le contestó, el Cristo de Dios, pero les mandó enérgicamente que no dijeran esto a nadie. Dijo, el Hijo del Hombre debe sufrir mucho y ser reprobado por los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas, ser matado y resucitar al tercer día. Palabra del Señor, Gloria a ti, Señor Jesús Hoy escuchamos este conocido pasaje que contiene esta pregunta fundamental de Jesús. ¿Quién dicen ustedes que soy yo? Es una pregunta para hacernos todos los días, porque la respuesta nunca se agota, porque la respuesta es el misterio de Cristo, que es Dios infinito, con quien tenemos que crecer cada día más en amistad. ¿Quién es Jesús para ti? Y esa es una respuesta que no puede ser solamente teórica, es una respuesta que exige más bien todo nuestro ser. Por eso el Señor se la hace en primer lugar a su grupo más cercano, a los doce, a los que lo han dejado todo para seguirlo. Porque la respuesta no es simplemente una teoría, no es una respuesta de diccionario, sino que debe brotar de la experiencia de encuentro, de esa experiencia de haber tenido una amistad con el Señor Jesús. Porque si no, esta pregunta se vuelve solamente retórica, no trae ninguna respuesta significativa a nuestras vidas. El Papa decía por eso, que es una pregunta que exige estudiar, conocer más nuestra fe, exige rezar, porque la amistad con Jesús se da en la oración, y exige también actuar, seguir a Jesús de cerca, seguirlo con todas sus consecuencias. Por eso el Señor, a continuación, va a explicar cuál es el camino que Él va a seguir, va a hablarles de la cruz. Por lo tanto, conocer a Jesús, significa no solo un conocimiento teórico, sino seguirlo por su mismo camino, por el camino de la cruz. Cargando nuestra cruz como Jesucristo, podemos de verdad conocerlo, podemos configurarnos con Él. Soy el Padre Juan José Paniagua, y les doy a todos mi bendición, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. 27 de Septiembre San Vicente de Paul Presfítero Es el fundador de los Padres de la Misión y de las Hijas de la Caridad, y uno de los maestros de la espiritualidad francesa del siglo XVII, pero, más que nada, es el tipo consumado de la caridad cristiana, que busca a todos los miserables para ayudarlos, porque ha descubierto los rasgos del Señor en cada persona que sufre. El ruido no hace bien, ni el bien hace ruido. Para atender a la perfección, hay que revestirse del Espíritu de Jesucristo. Dios ama a los pobres, y por consiguiente, a quienes aman a los pobres. Ten cuidado contigo, no vayas a deshacer con tu conducta lo que edificaste con tu predicación. San Vicente de Paul Mes de la Biblia ¿Sabes cuál es el libro más largo de la Biblia? Posiblemente podrías estar pensando que los Salmos es el libro más grande, sin embargo, no es correcto. Los Salmos es el libro de la Biblia con más capítulos, 150, pero no es el más largo. El más largo es el libro del profeta Isaías. Comentarios desde la tradición de la Iglesia Benedicto XVI Papa Exhortación Jesucristo es una persona, no una convicción abstracta. Exhortación apostólica Sacramentum Caritatis 77 ¿Para vosotros, ¿Quién soy yo? Hay que reconocer que uno de los efectos más graves de la secularización de la sociedad consiste en tener la fe cristiana relegada al margen de la existencia, como si fuera inútil por lo que se refiere al desarrollo concreto de la vida de los hombres. El fracaso de la manera de vivir como si Dios no existiera está ahora a la vista de todos. Hoy es necesario redescubrir que Jesucristo no es una simple convicción privada o una doctrina abstracta, sino una persona real cuya inserción en la historia es capaz de renovar la vida de todos. Por esto, la Eucaristía como fuente y cumbre de la vida y de la misión de la Iglesia se debe traducir en espiritualidad, en vida, según el Espíritu. Y es significativo que San Pablo en el pasaje de la Carta a los Romanos en la que invita a vivir un nuevo culto espiritual recuerde al mismo tiempo la necesidad de un cambio en la manera de vivir y de pensar. No os ajustéis a este mundo, sino transformaos por la renovación de la mente para que sepáis discernir lo que es la voluntad de Dios, lo bueno, lo que agrada, lo perfecto. De esta manera, el apóstol de los gentiles subraya la relación entre el verdadero culto espiritual y la necesidad de una nueva manera de percibir la existencia y de conducirse en la vida. Renovar su manera de pensar es parte integrante de la forma eucarística de la vida cristiana para que ya no seamos niños sacudidos por las olas y llevados al retortero de todo viento de doctrina. Profesión de Pedro Lucas ha querido colocar la confesión de Pedro inmediatamente después de la multiplicación de los panes. Lucas nota que Jesús estaba orando a solas. Tal vez el tema de su oración personal era justamente el de su identidad mesiánica. Saliendo pues de su oración, hace a sus discípulos la pregunta, ¿Quién dice a la gente que soy yo? Simón Pedro en nombre de sus compañeros y a diferencia del pueblo que creía que Jesús era o Juan Bautista vuelto a la vida o Elías o alguno de los profetas lo confiesa como el Cristo de Dios es decir el Mesías de Dios. Libro de Cielo Volumen 30 Marzo 20 1932 Cuando salí de mi ocultamiento y abiertamente me hice conocer diciendo que era propiamente yo el Mesías prometido su Redentor y Salvador y si bien con hacerme conocer me atraje calumnias persecuciones contradicciones ira odio de los hebreos y la misma pasión y muerte todos estos males que como lluvia tupida llovían sobre mí tuvo origen porque yo haciéndome conocer afirmaba lo que yo era en realidad el verbo eterno descendido del cielo para salvarlos tan es verdad que mientras estuve en la casa de Nazaret no conociendo quien fuera yo ninguno me dijo nada ni me calumniaron ni me hicieron algún mal en cuanto me debelé todos los males me cayeron encima pero el hacerme conocer era necesario de otra manera habría regresado al cielo sin cumplir la finalidad por la cual vine a la tierra en cambio con el hacerme conocer a pesar que me atrajo tantos males en medio de esta vorágine de males formé a mis apóstoles anuncié el evangelio obré prodigios y mi conocimiento instigó a mis enemigos a hacerme sufrir tantas penas hasta darme la muerte de cruz pero obtuve mi intento que muchos me conocieran en medio a tantos que no quisieron conocerme y de cumplir mi redención yo lo sabía que con hacerme conocer la perfidia y soberbia de los hebreos me habrían hecho tanto pero era necesario hacerme conocer porque una persona un bien si no se conoce no es portador de vida ni de bien el bien la verdad no conocidos quedan obstaculizados en sí mismos sin fecundidad como tantas madres estériles que terminan con ella su generación ve entonces como es necesario que se conozca que puedo dar el reino de mi voluntad y que quiero darlo puedo decir que hay la misma necesidad como aquella de hacer conocer que yo era el hijo de Dios que vino sobre la tierra es también verdad que muchos al conocer esto repetirán lo que me hicieron cuando hice conocer que yo era el suspirado Mesías calumnias contradicciones dudas sospechas desprecios como ya lo han hecho en cuanto se inició la impresión con la que se iniciaba el dar a conocer mi divina voluntad pero esta no es la causa principal es el bien que poseyendo la fuerza que hiere al alma las criaturas el infierno sintiéndose heridos se arman contra el bien y quisieran aniquilar el bien y a aquella o aquel que quiere hacer conocer el bien pero a pesar de todo lo que han querido hacer al principio del querer nacer el conocimiento de mi voluntad y que quiere reinar que la han como sofocado sin embargo ha dado sus primeros pasos y lo que no creían algunos otros lo han creído los primeros pasos llamarán a los segundos a los terceros y así poco a poco a pesar que no faltarán aquellos que suscitarán contradicciones y dudas pero es de absoluta necesidad que se conozca mi divina voluntad que puedo darla y quiero darla estas son condiciones que sin ellas Dios no puede dar lo que quiere dar y la criatura no puede recibir por eso ruega y no desmarcha atrás en hacer conocer mi divina voluntad el tiempo las circunstancias las cosas las personas cambian no son siempre las mismas por eso lo que no se obtiene hoy se podrá obtener mañana y será para confusión de quien ha sofocado un bien tan grande pero mi voluntad triunfará y tendrá su reino sobre la tierra juan crisóstomo obispo y doctor de la iglesia homilía la gloria de cristo es la cruz el hijo del hombre tiene que padecer mucho ya cercano a la muerte el salvador gritaba padre ha llegado la hora glorifica a tu hijo para que tu hijo te glorifique pues bien su gloria es la cruz como pues podía querer evitar lo que en otro momento desea que su gloria es la cruz nos lo enseña el evangelio cuando dice aún no había espíritu porque Jesús no había sido glorificado he aquí el sentido de estas palabras la gracia aún no había sido dada porque cristo aún no había subido a la cruz para poner fin a la hostilidad entre dios y los hombres en efecto la cruz ha reconciliado a los hombres con dios he hecho de la tierra un cielo ha reunido a los hombres y a los ángeles ha vencido el reino de la muerte ha destruido el poder del demonio ha liberado la tierra del error ha puesto los fundamentos de la iglesia la cruz es la voluntad del padre la gloria del hijo el júbilo del espíritu santo es el orgullo de san pablo jamás presumo de algo que no sea la cruz de nuestro señor jesucristo galatas 6 14 poco después jesús hará un segundo anuncio de su pasión y antes de su subida definitiva a jerusalén volverá por tercera vez a predecir su muerte y su resurrección hay que notar que lucas sin mencionar las intervenciones de simón pedro pase inmediatamente al anuncio de su pasión y resurrección es necesario que el hijo del hombre sufra mucho volumen 3 diciembre 2 1899 y jesús hazme oír tu voz que recrea mi oído conversemos un poco juntos yo te he hablado tantas veces de la cruz hoy déjame oírte hablar a ti de la cruz yo me sentía toda confundida no sabía qué decir pero él me ha mandado un rayo de luz intelectual y para contentarlo he comenzado a decir amado mío ¿quién te puede decir qué cosa es la cruz? solo tu boca puede hablar dignamente de la sublimidad de la cruz pero ya que quieres que hable yo está bien lo hago la cruz sufrida por ti me liberó de la esclavitud del demonio y me desposó con la divinidad con nudo indisoluble la cruz es fecunda y me pare la gracia la cruz es luz y me desengaña de lo temporal y me descubre lo eterno la cruz es fuego y todo lo que no es de Dios lo vuelve cenizas hasta vaciarme el corazón del más mínimo hilo de hierba que puede estar en él la cruz es moneda de inestimable precio y si yo tengo esposo santo la fortuna de puseerla me enriqueceré de monedas eternas hasta volverme la más rica del paraíso porque la moneda que corre en el cielo es la cruz sufrida en la tierra la cruz me hace conocer más a mí misma y no sólo eso sino que me da el conocimiento de Dios la cruz me injerta todas las virtudes la cruz la cruz es la noble cátedra de la sabiduría increada que me enseña las doctrinas más altas sutiles y sublimes así que sólo la cruz me develará los misterios más escondidos las cosas más recónditas la perfección más perfecta escondida a los más doctos y sabios del mundo la cruz es como agua benéfica que me purifica no sólo eso sino que me suministra el nutrimento a las virtudes me las hace crecer y sólo me deja cuando me conduce a la vida eterna la cruz es como rocío celeste que me conserva y me embellece el bello lirio de la pureza la cruz es el alimento de la esperanza la cruz es la antorcha de la fe obrante la cruz es aquel leño sólido que conserva y mantiene siempre encendido el fuego de la caridad la cruz es aquel leño seco que hace desvanecer y pone en fuga todos los humos de soberbia y de vanagloria y produce en el alma la humilde violeta de la humildad la cruz es el arma más potente que hiere a los demonios y me defiende de sus garras así que el alma que posee la cruz es de envidia y admiración a los mismos ángeles y santos y de rabia y desdén a los demonios la cruz la cruz es mi paraíso en la tierra de modo que si el paraíso de allá de los bienaventurados son los gozos el paraíso de acá son los sufrimientos la cruz la cruz es la cadena de oro purísimo que me une contigo mi sumo bien y forma la unión más íntima que se pueda dar hasta hacer desaparecer mi ser y me transmuta en ti mi objeto amado tanto de sentirme perdida en ti y vivo de tu misma vida la cruz es tan potente y le he comunicado tanta gracia que la volví más eficaz que los mismos sacramentos y esto porque al recibir el sacramento de mi cuerpo se necesitan las disposiciones y el libre concurso del alma para recibir mis gracias que muchas veces pueden faltar pero la cruz tiene virtud de disponer al alma a la gracia volumen 20 enero 30 1927 yo vine a la tierra para expiar para redimir para salvar al hombre para hacer esto me tocaban las penas de las criaturas tomarla sobre mí como si fuesen mías mi mamá divina que debía ser corredentora no debía ser de semejante de mí es más las cinco gotas de sangre que me dio de su corazón purísimo para formar mi pequeña humanidad salieron de su corazón crucificado para nosotros las penas eran oficios que veníamos que veníamos a cumplir por eso todas las penas eran voluntarias no imposición de la frágil naturaleza pero tú debes saber que a pesar de tantas penas nuestras que teníamos para desempeñar nuestro oficio era inseparable de mí y de mi mamá reina la suma felicidad alegrías que jamás terminaban y siempre nuevas paraíso continuado para nosotros era más fácil separarnos de las penas porque no eran cosas nuestras intrínsecas cosas de naturaleza sino cosas de oficio que separarnos del océano de las inmensas felicidades y alegrías que producían en nosotros como cosas nuestras e intrínsecas la naturaleza de nuestra voluntad divina que poseíamos así como la naturaleza del sol es dar luz la del agua quitar la sed la del fuego calentar y convertir todo en fuego y si esto no hicieran perderían su naturaleza así es naturaleza en mi voluntad que donde ella reina hacer resurgir la felicidad la alegría el paraíso voluntad de Dios e infelicidad no existe ni puede existir o bien no existe toda su plenitud y por eso los ríos de la voluntad humana forman las amarguras a las pobres criaturas para nosotros que la voluntad humana no tenía ninguna entrada en nosotros la felicidad estaba siempre en su colmo los mares de las alegrías eran inseparables de nosotros hasta sobre la cruz y mi mamá crucificada a mis pies divinos la perfecta felicidad jamás se separó de nosotros y si esto pudiese suceder habría debido salir de la voluntad divina y separarme de la naturaleza divina y obrar solo con la voluntad y naturaleza humana por eso nuestras penas fueron todas voluntarias elegidas por nosotros mismos para el oficio que veníamos a cumplir no frutos de naturaleza humana de fragilidad o de imposición de naturaleza degradada y además no recuerdas que también tus penas son penas de oficio penas voluntarias porque cuando te llamé al estado de víctima yo te pregunté si voluntariamente tú aceptabas y tú con toda voluntad aceptaste y pronunciaste el fiat pasó tiempo y te repetí mi estribillo si aceptabas vivir en la mía y con mi voluntad divina y tú repetiste el fiat que regenerándote a nueva vida te constituía hija suya para darte el oficio y las penas que a él convienen para el cumplimiento del reino del fiat supremo hija mía las penas voluntarias tienen tal potencia ante la divinidad que tienen la fuerza el imperio de abrir el seno del padre celestial y de esta abertura que forma en Dios hace desbordar los mares de gracias que forma el triunfo de la majestad suprema y el triunfo de la criatura que posee este imperio de sus penas voluntarias por eso tanto para el gran portento de la redención cuanto para el gran prodigio del reino de mi fiat se necesitaban penas voluntarias penas de oficio las cuales debían ser animadas por una voluntad divina que imperando sobre Dios y sobre las criaturas debían dar el gran bien que su oficio encerraba por eso mi felicidad exaltada del reino del fiat divino no choca como tú dices solo porque yo era la misma voluntad divina y sufrí y solo porque te he tenido tanto tiempo en el hecho quien debe formar un bien un reino conviene que haga una cosa que sufra que prepare las cosas necesarias y que venza a Dios para hacérselo dar quien debe recibirlo es conveniente que haga otra cosa o sea recibirlo apreciarlo y ser agradecidos con quien ha luchado ha sufrido y habiendo vencido da a ellos sus conquistas para volverlos felices por lo tanto el reino de mi voluntad en medio de las criaturas llevará el eco de la felicidad del cielo porque una será la voluntad que debe reinar y dominar el uno y el otro y así como mi humanidad fue formada por la sangre purísima del corazón crucificado de la soberana reina y la redención fue formada por mi continua crucifixión y sobre el calvario puse el sello de la cruz al reino de los redimidos así el reino del fiat supremo saldrá de un corazón crucificado del cual mi voluntad crucificando la tuya hará salir su reino y la felicidad a los hijos de su reino por eso desde que te llamé al estado de víctima te hablé siempre de la crucifixión y tú creías que era la crucifixión de las manos y de los pies y yo te hacía correr en esta crucifixión pero no era esta no habría bastado para hacer salir mi reino se necesitaba la crucifixión entera y continua de mi voluntad en todo tu ser y era esto exactamente lo que yo quería decirte que tu voluntad sufriera la continua crucifixión de la mía para hacer salir el reino del fiat supremo y